Desde hace varios años en esta vía se viene presentando un deterioro evidente que al parecer se hizo más notorio con las intervenciones que se han hecho para instalar las nuevas redes de alcantarillado y las lluvias incesantes, hecho que ha generado mayores inconvenientes. Nos afecta mucho en verano, tanto por el polvo y en invierno por el pantanero y pues no me parece pues como justo. Y nos afecta para, sobre todo los niños de la escuela, entran y salen y en la casa, las puertas, la pared, todo, a uno también lo vuelven a los carros. Estuvimos indagando en la oficina de planeación sobre el caso. Al respecto nos hablaron de las alternativas que puedan solucionar la problemática mientras se da el proceso de pavimentación. Se debe básicamente a las labores de reposición de las redes de acueducto y alcantarillado. Obviamente se abrió una brecha, brecha que en su momento fue tapada con material de afirmado y la comodidad de las condiciones invernales. Esperamos que finalizando el año podamos tener un OCAD en el que podamos aprobar el proyecto. Entonces sí se está trabajando en subsanar la situación. Son incomodidades propias de la misma ejecución de las obras. Entonces es pedirle pues como a los habitantes del municipio un poquito de paciencia. Manifiesta a los que viven en el lugar que la Navidad no será la misma. Sus fachadas sucias y la calle en este estado será el común denominador.